Realmente es un torneo duro, difícil, es un muy lindo torneo y bueno, el objetivo cumplido. Nosotros vinimos con un proyecto que era de volver a Olimpo en primera. Por suerte lo pudimos concretar, algo que no es fácil bajar y en un año volver. Así que contentos y felices y bueno, vamos a disfrutar estas tres fechas con el ascenso consumado. ¿Cómo sigue ahora el camino en primera división? Bueno, ahora hay que empezar a pensar para lo que viene, que es lo más difícil que mantenerse en primera, es otra etapa. Lo importante es tratar de primero quedarnos con los jugadores que son base en este equipo y después ver en qué puesto reforzarnos, pero indudablemente vamos a necesitar algunos refuerzos, pero lo importante es que acá va a quedar una buena base. Preguntarte sobre esa anécdota que va a quedar para la historia de cómo se enteran, digamos, cómo definitivamente se logra el ascenso, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es algo atípico porque nosotros salimos con 20 minutos del partido, se jugó el grosso del partido estando nosotros en vuelo y cuando aterrizamos faltaban 5 minutos. Así que terminamos de enterarnos en los minutos finales del partido cuando estábamos ya bajando y bueno, ahí nos enteramos que ascendimos bajando el avión, así que fue algo lindo, algo distinto y siempre festejar este tipo de logro, más allá que sea en el aire o en la tierra, uno lo disfruta. Ahí en las mismas pistas nos pusimos todos a saltar, una emoción muy grande también, porque también fue emocionante ver a todos los compañeros emocionados, así que una anécdota que va a quedar para el recuerdo. Desde la quinta fecha que empezó el campeonato hasta el día de hoy, siempre nos tuvimos en los puestos de ascenso, es meritorio, en una categoría que solamente el que la juega sabe lo dura que es. No muchos equipos grandes descendieron y les costó más de un año poder ascender y Olimpo hizo las cosas muy rápido, hizo las cosas muy bien, un equipo totalmente nuevo, joven, así que es doble mérito también, tanto con el grupo como con la dirigencia y con el técnico que tuviera experiencia también en Nacional B. A tratar de disfrutar de jugar en primera, el que siga y el que no siga también le va a quedar la alegría de poder haber dejado un club en primera edición. Prender un vuelo a Buenos Aires y saber que todavía estabas jugando en la B y cuando bajás del avión te encontrás con el premio de todo un esfuerzo y estás en primera, la verdad, fue muy lindo. Yo creo que si vos después la contás en un par de años te la van a creer que ascendiste viajando en avión, la verdad que fue increíble, viajaba en avión, encima nosotros sabíamos que íbamos a viajar en el horario de Sarmiento, ya hacía como 5 o 6 días, entonces como que el avión ese, el viaje ese lo viviste, lo soñaste 6 noches seguidas, era tremendo. ¿Cuál fue la clave de este Olimpo para el ascenso, para lograr este difícil ascenso de la Nacional B? Tener un objetivo claro, ya sea la dirigencia, el cuerpo técnico, nosotros y la gente, fuimos todos por el objetivo de ascender y que cada uno sabía qué lugar ocupar y de qué manera hacerlo y creo que esa fue la clave, se formó un gran grupo humano también desde los jugadores que supimos llevar adelante la idea que quería el técnico y siempre tuvimos el apoyo de la dirigencia y de la gente.